Bueno gente, vamos a pagar streams en el día de hoy, pero con donaciones falsas, con beats falsos. A ver, para los que no entiendan, en Twitch hay una moneda virtual que pues cuesta y dependiendo ahí le donas $10,000, $5,000, lo que tú quieras darle. A ver gente, hay gente que sí apaga, pero hay que elegir bien, hay que elegir bien. ¿Cuántos beats para que apagues es tu momento? Estoy viendo el episodio solo. En cuanto los veas, apagas, va. A ver, ¿cuántos beats para que apagues en tu momento? Apagues, en cuanto los veas, apagas, va. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos beats? ¿Diez? ¿Diez mil? ¡Vamos! A ver, diez mil, dijo diez mil. En cuanto los veas, apagas, va. El miedo es de hilo, el miedo es de hilo. No, es muy poquito. Treinta. No, 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 me recto, me recto. Treinta mil beats y cierro. Ya no me dejan vierlo, a ver. Apaga. Ya, fuchi caca. Oh, bicha. Ya, fuchi caca. Fuchi caca, vete. Ya, vete, vete, ya. Vete, 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 no me muevo. No, ya, pues, no sale el alerta, pero no sé qué pasó. Seguro. Ya apaga rápido. No sale. Vamos, mire esto. Otro es quinieto. Así. No sé, ¿por qué no salen las alertas? A ver, ¿será que lo borré? Vete, 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 ya, vete, ya. Oh, apagó este. Ya apagó. Ya apagó, gente, ya apagó, gente. A ver, vamos a decirle, vamos a decirle. ¿Cuántos bits para que apagues? No, nadie compró carne. Es tu momento. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué digo eso? Hace mucho frío. Ya, sí, demasiado. Estoy con parca. Estoy con un polerón debajo, un cortaviento. Estoy con caleta y cosas. La chilena power. ¿Cuántos bits para que apagues? Es tu momento. No es cierto, acabo de aprender. A ver, di. Lo primero es, yo creo que con veinte mil bits. Te doy cinco mil, vamos, cinco mil falsos. No, o sea, es que no apagaría, te juro que no apagaría. Ya, se lo va. Te doy cinco mil, pero no apagó. ¿Qué te creía? No, los mandé mal. Los mandé mal. Sí. Retirada. A ver, hace tres bits. ¿Cuántos bits para que apagues? Es tu momento. Water, ¿por qué estás siguiendo un agua? 8M, 9M, what? ¿Cuántos bits para que apagues? ¿Cuántos cienes? No te puedo decir, te puedo decir diez mil para que cumpla con la meta y no me quiten el afiliado. Pero estoy abusando, entonces. Mínimo cien. A ver, en cuanto a los días apagas, vale, lo voy a decir. Qué mal. Dos mil. Porque, ¿cómo voy a dejar a mis fans? Ah, los fans. Ay, lleva 52 minutos. A ver. Te lo dije mínimo, eh. No, 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 casi lo mando mal, casi lo mando mal, chicos. Apaga. Tomás me enviare por cien mil, ¿cómo que? Chat, nos vemos. Si apagó, chicos. Si apagó, si apagó. Ay, un capo es dilúvo, el dilúvo. Si apagó, si apagó, ya apagamos dos, ya apagamos dos, ya apagamos dos. Petrus. Estas son las ocho historias más perturbadoras del bandido. Número cinco. La cafetería maldita. Es tu momento. El bandido atrae a sus víctimas para luego profanarlas. ¿De qué hablas? Vamos, pon un precio, te apago el directo de una. Los voy a profanar. Es para que apagues, y mira, yo por, no sé, por tres mil bits, apago. A tomar por culo. En cuanto a los veas, apagas, ¿va? No, no, es. ¡Mande! ¡O cómo no te mande! Espera, espera, que ya creo que lo va a hacer, que es poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Se impresiona, no le digas. Acaba de mandar cinco mil. Ay, no. Ya viste, ya viste. Bueno, pues ahora sí vuelves a abrir stonks, y te tendrá que mandar otros cinco mil. ¿Realeases? Ay, muchas gracias, muchas gracias por los bits, en serio, bueno. ¡Ya! Sí, ya, ya. Y he mandado otros, tiene así por... ¡Ya! Ojo. Y otros mil. ¡Ya, vete, ya, vete! ¡Bunchi caca! ¡Apaga, apaga ya! ¡Ah, que suele motes, dale! ¡No, qué le digo! A ver, vamos a apagarle este, a ver. A ver, a ver, a ver. Se llama el Meow14. No, pues, ni idea, carnal. No sé. No sé. ¿Cuántos bits para que apagues es tu momento? En cuanto los veas, te vas, va. Madre, ¿cuántos bits para que apagues es tu momento? A ver, en cuanto lo veas, te vas, va. Cinco mil, dice unas dos mil. Vamos a meterle. A ver, cinco mil, dice Kim que cinco mil, más grande. Este, güey, fueron mis primeros audífonos cuando jugaba en la consola. Apagas en cuanto los veas. Ey, dos abajo, dos abajo. En cuanto los veas, apagas. Están muy chidos, la neta. No, son seis mil ahí. Yo creo que me costaron como trescientos pesos. Pero no, no los quise vender cuando vendí. Yo le mando, le mando una de quinientos. Los veas.